Muy buenas, Comunidad de YouTube, aquí estamos con Rafael Hernández, quinto lugar del regional de Chile en 2014. Hoy día jugó con... Chabón, con Dragones. Chabón, Chabón. ¿Comenzamos con el Despo Fight? Partamos con un Falco. ¿Uno? Sí. ¿Por qué no dos? Porque igual no me cabían tantos monos y además que igual este mono no me gusta tanto, o sea, me gusta botarlo, pero robarlo en la mano es asqueroso. Ah, ya. Y te quiero siempre botarlo con la Chao del Fucho, no con los Chao Games. ¿Ya? Dos Esquamatas. Dos Esquamaras, ya. Dos Erizos. ¿Erizos? Los Buscadores. Dos Dragones. ¿Por qué no tres Dragones? ¿Por qué no tres Tifones? Porque efectivamente jugué tres Tifones. Ah, ya. Estos fueron los mejores acelerables. Tres Bits. Tres Bits. Generalmente activaba, o sea, matemático o... O... Fulich. Y botaba Tierra Escomata, luego este, empezaba a robar, empezaba a acelerar el máximo. Y se me aceleraba demasiado. ¿Ya? Bueno, tres matemáticos. Y encuentro que ten mucho para este mazo. Si el tercero se me queda pegado y he terminado haciendo lo más inundante del mundo. Una Feliz. Esta mona no la cambió por nada. Porque parto de un matemático. La voto y tiro Rosa el pie al turno. Y gracias a eso, hay que ir adelante dos match. Te quitéis los atrapazón, ¿verdad? Y muy pocas veces la van a hacer, van a cachar que la van a hacer en tine a ella. Y te van a ir todo. Los dragones, dos y tres. Son demasiado buenos. Son demasiado buenos. Generalmente en mirror match. Quiero decir, en los duelos igual sacaba uno de cada uno, pero siempre me sirvieron. Bueno, este casi nunca lo jugué y lo votaba con el alure. Y el principal, el es. Pero por qué un cuarto, dos del negro y tres del... Si se van buscando el uno del otro. Que este es luz y... Y tiene más targets de cuidado. Tiene más targets que este, porque... He visto muchos buenos que juegan la misma cantidad. Que juego cuatro luces, pero juego parta. Infinita cantidad de escritos. Y si este está en el centenario ya debe ser porque lo maté. Muy bien. ¿Son todos los monstruos? Si. Son los B. Son con los Echis. La magia. Ahí está. Y tampoco sé que ni lo conocen. Las variantes de Shadow. El rápido. El Shadow Fusion. Muy buenas. Muy buenas. Y dos normales. ¿Ya? ¿Cuál es color? ¿Hay uno que juegan? Tres y dos. Si, es que igual la ventaja de esta es que la puedo hacer en Battle Phase. Ya. Y puede atacar y funcionar ya. Atacar. Exacto. Y igual hay algunos machos que saque adelante y te hace eso. Sí, sí, sí. Activa esta. Luego invocaba el mono. Pegaba, pegaba con lo que tenía. Y luego esta para rematar y ahí ganaba. Pero, ¿y por qué no jugar tres y tres entonces? Ay, claro. Porque es mucho. Es que como juego diez monos, igual es mucho, ¿te diste eso? Eso no. Juego diez chavales en sí. Un, dos, tres y chavales. Un, dos, tres mystical, también demasiado bueno. Yo creo que esto también hizo sacar adelante. Lo trapa sombras. Por si te encontré. No, la trapa sombras no me tocó nunca. ¿O te lo sacaste antes? Y, una super poli. Si estuviera a más super poli jugaría más. No. 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 No se ha desagüado y arriesgado y arriesgado. Y por ejemplo, el dark cross, en su variante chadol de pro y de n. Esteón prefiere jugar más super poli que el chadol. Que igual super poli te puede sacar a los monos al oponente. Pero a mí, de por sí, no me gusta la super poli tanto. Es más por temas de gusto. ¿Un núcleo? ¿Por qué no? ¿Por qué núcleo? Ya que casi nadie lo juega. Porque la voto con la constru, recupero. Cuando me matan la mona, lo principal que recupero es esto. Para tener token y seguir funcionando y así seguir recuperando. Es como más que nada una cadena. Ya. Y no me pasó que robé dos. Y me tiraron Night Beam a uno. Y lo tienen que adenerlo todo. Y yo vi esa weá Es igual a uno que está acá al lado ¿Y Rosario adelante? Yo vi esa weá, iba pasando así como pues Y de repente veo el Night Beam a uno Y estamos así como, activo la otra ¡Ta! La otra Los Vanity Muy bien Eso sería el más en sí, como con el X-Tray y el Cybeck Una Chequinaga La Sherezae Tres Constru Y dos Quinta Ya ¿Y Crystal? No No me gusta porque pega menos Tiene casi el mismo efecto que la de Tierra Pero pega menos Y el tercero, además que es Fuego Tendría que hacerlo con el Núcleo Y eso significaría un espacio menos en Electra Un Leo Que jamás pensé en tirarlo No me gusta la carta Pero jugué solamente para sacar Cuás fuerte es que la puedo sacar con Con esta Veá Pero igual es esa Ya Un Stab Scrap Arcanite Rosa ¿La cual tiraste mucho? Sí Goyo Ya Y Armades Además de Rosa De estos cinco, ¿Cuál fue el que más tiraste? Estos tres nomás ¿Eso nomás tiraste? Sí El Armades lo puse principalmente por Burgin Navis Porque invoco un matemático Invoco Falco Hago Exit, lo tiro, le pego al Burgin Navis Muere y no puede hacer efecto Y el Stab me habían dicho que era bueno porque lo invoco Activo efecto, tarjeteo un El Chador Hace efecto, el Chador y todo lo demás Pero Nunca me interesa jugarlo Y Exiton, Castel, Chain Preferí Castel que Arca porque Castel se saca todo Arca solo especial Y la Alba al Chain Me dio un duelo que casi pierdo Coltó un Bullying ¿Y sacaste la Alba al Chain? ¿Hm? ¿Sacaste la Alba al Chain y ganaste? O sea, no gané pero me... Te dio... Me dio horta ventaja ¿Y el Seidec? Dos Lilas Ya ¿Eran tus quintos tifones? O sea, cuarto y quinto Diz quintos tifones Además que son luces y las puedo... ¿Usar de material? Dos Maxé Dos Maxé ¿Te sirvieron? No, nunca lo ocupé Dale Continúa Un Main Control Que tampoco ocupé Pero está Pero está De fusión Yo me hizo un Seidec Yuta, ¿tú me pusiste Maxi de Seidec? No funcionó de nada, wey Contra Contra No con... Dos Mistakes Que tuve que volver uno Ya Esta me sirvió harto Contra Satellar Son dos El Dex Troop El Dex Troop Y... Fairy One Fairy One Bueno, eso ha sido todo chicos Este es el Dex Profes El Mazochado de... Rafael Hernández Quinto lugar ¿Quieres decir algo antes de despider el video? No Pero esto ha sido todo Saludos a José Pero esto ha sido todo Recuerden comentarse y suscribirse, denle like al video Adiós Ya